Ya está confirmado, el Sevilla volverá a participar en el trofeo Ramón de Carranza, en este prestigioso trofeo que en las dos últimas ediciones ha conseguido el Sevilla Fútbol Club. Así se ha confirmado, también está confirmado que participará en este trofeo Ramón de Carranza, que se va a disputar 6, 7 y 8 de agosto, el Atlético de Madrid, por supuesto, el equipo anfitrión, el Cádiz y un cuarto equipo de similar nivel al Sevilla Fútbol Club y al Atlético de Madrid. Así que una noticia, sin duda, que casi todos los veranos esperan con ansia los sevillistas porque son muchos los aficionados del Sevilla los que se desplazan hasta la tacita de plata para ver jugar a su equipo y en los dos últimos años jugar y ganar ese prestigioso trofeo del Ramón de Carranza.